Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio Ahora en este menestar que nos compete en este mismo momento Tenemos, ustedes siempre están sus picas Tenemos a la directora de la película Atlántida Inés Bayronó, no estaba tratando de salir, no es que me había acordado Inés Bayronó, directora de la película cordobesa Atlántida Inés, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches acá Matías, Catrilli Little Light Te vamos a hacer unas preguntas, vamos a charlar un poco del estreno Es una película que charlábamos, ¿hace cuándo que vos la hiciste, digamos Y la película se terminó, con respeto a que se estrenó, digamos, ayer? Bueno, desde que yo empecé la escritura del guión, más o menos unos 5 años Y del rodaje al estreno, un poco más de un año pasó Pero el proceso total, digamos, de la película fueron más de 5 años Más de 5 años Sí Y fue algún que otro festival vimos por ahí, ¿no es cierto la película? Sí, estrenamos en el Festival de Berlín Sí Eso fue en febrero, después estuvimos en Toulouse Que ahí ganamos una mención del jurado Sí Y estuvimos en Bafisi Bueno, ahora seguimos recorriendo también con la película Vamos a un festival en Europa y el Festival de La Habana en Diciembre Inés, cuando uno va a un festival, al Festival de Berlín, por ejemplo ¿Te pagan el pasaje? Vos llevas la película, ¿te pagan el pasaje? Nadia, ¿cómo es? La film te permite comprar Y mirá, si no me tuviera que pagar todos esos viajes No, no estaría Te sale más que la película El pasaje, ¿no? El pasaje casi que sale más que la película Sí, sí Más o menos Mirá, depende del festival Hay una gama de festivales que son festivales clase A, que se dicen Sí Y hay resoluciones del Instituto de Cine Mi película está hecha a través del INCA Sí Y estas resoluciones contemplan el pago de ciertos festivales que son estos clase A Que son festivales como, bueno, Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián Bueno, creo que son unos 15 festivales en el mundo Sí Que generalmente son los festivales que no te pagan nada, ¿no? Porque esto, viste, uno piensa que Cannes todos van a hoteles 5 a 13 y qué sé yo No, pero no, Cannes como este es tan prestigioso Justamente es lo contrario Sí Porque se ahorra la plata, claro Claro, vos tenés que poner la plata para ir El INCA te paga los pasajes en ese caso Sí Y los festivales más chicos, en general te pagan ellos los pasajes Es decir, pero siempre invitan, los festivales más importantes invitan generalmente al director En algunos casos a algunos de los actores Sí Pero bueno, en general sí, sí, es por invitación Y usted, en algún lugar de su subconsciente, dijo ¿Hago esta película para ir a Alemania? Mira, a mí me parece que lo más importante, empíricamente lo importante es hacer una película Que esté bien, ¿no? Y que esté bien en el sentido de la sinceridad para uno mismo, con el trabajo, con el oficio que está haciendo Y que le guste a una persona, eso está bueno, ¿no? No te digo que a millones, pero con que le guste a alguna gente está bien Y me parece que eso es lo primero que se piensa, ¿no? Porque si no sería muy especulativo Obviamente después es un reconocimiento y no voy a decir que no me gusta ir a festivales Y estar con la película por el mundo recorriendo Lo más lindo de eso es que de repente gente de distintos lugares del mundo puede acceder a tu película Te quería preguntar, ¿cómo fue la reacción de los diferentes públicos? Vos la llevaste tú en Alba Fisi, en Berlín ¿Cómo fue que te reaccionaron los alemanes o el público un poco más globalizado? La gente reacciona muy bien Berlín es un caso particular porque es un público que no solo es cinéfilo Sino que el pueblo de Berlín, digamos, la gente va al cine Son funciones muy grandes de 1500 personas, llenas Y hay muchos inmigrantes, gente de todos lados De pronto siempre es encontrar estas miradas de alguien de un lugar tan ajeno Alguien que vivió en un pueblo de Alemania Que se te acerca y te dice, bueno, me hizo acordar a tal cosa O sea, la película, eso está buenísimo La recepción ha sido en general buena Siempre hay gente que no le gusta, ¿no? Está bien no gustar a todo el mundo Sí, no podés gustarle a todos No ¿Cómo surge, Inés, la idea de la película? ¿Por qué la situaste en los años 80? ¿Por qué Atlántida? Sí, bueno, yo creo que los orígenes de la película se vuelven un poco difusos, ¿no? A esta altura de tanto tiempo No es que comenzó, en este caso, al ser mi primera película Y que creo que es como la película más catártica, si se quiere Más como de sacar cosas que uno tiene desde hace mucho tiempo Sí, sí, siempre tienen algo de la propia biografía de uno Tiene eso, tiene eso Entonces lleva su tiempo y su esfuerzo Entonces los orígenes me parece que fueron más como Distintas cosas que se fueron uniendo Que yo fui recogiendo a través de algunos años Que tenían que ver con un pueblo Donde viene mi mamá, donde yo pasé los veranos Bueno, había un mundo que sí tenía que ser En un lugar así chico de la Argentina, en un pueblo Pero después fueron apareciendo otros personajes, ¿no? La idea del verano, de la pileta Entonces esto se fue armando más como un ropa de cabeza Y Atlántida, bueno, ya sabemos que es el mito de la ciudad perdida Y yo lo pienso como algo grande que no se puede recuperar, ¿no? Algo tan grande como eso y tan mítico Obviamente simbólico, pero me parece que está bueno que cada uno piense como ¿Y qué sería, perdón, te escuché todo lo que dijiste y me quedé pensé ¿Qué sería la Atlántida? Ese momento que la película muestra de la adolescencia Del cambio, del destape hormonal O sexual O ese lugar que mencionaste Ese lugar como pequeño O un poco de todo Es el lugar ideal La metáfora del lugar ideal En el fondo del mar, ¿no? Y como una meca donde la gente quiere Digo, se viene buscando desde hace siglos La Atlántida Y como es el lugar tan grande perdido, ¿no? Al dar en el fondo, me parece una idea Muy grande, no sé Me parece que tiene algo que ver con algo que no se puede recuperar Como es la adolescencia, como es un pasado Como es estas primeras iniciaciones Bien, ¿en qué películas está actualmente? ¿Actualmente? ¿En qué salas está actualmente? Ahora está en el Bama Ayer fue el estreno Está a las 13.30 y a las 20.20 Bien Esto durante esta semana y la otra Sí Luego, el 13 de noviembre vamos a estar en Gomont Pero no tengo horario todavía Horario Bueno, después se determinará Bueno, entonces pedimos a la gente que la vaya a ver Ahora a Lama y en dos semanas a Gomont Por 8 pesitos pueden ir a ver el cine nacional Y cordobés particularmente Se darán cuenta escuchándola a Inés Sí, es muy notable, ¿no? ¿De dónde es ella? Sí No, les quiero decir una cosa Yo creo que no quiero hablar mal de la gente que vive acá Pero le sale muy mal la imitación de la tabanera cordobés a los pobres ¿Por qué decís eso? Mirá, ahora te lo hacemos Porque siempre le imitan y le sale mal Mirá, ahora lo vamos a hacer Matías, hazlo por favor No, no Hola Matías, ¿cómo estás? Mi amigo cordobés No, no me sale Yo sé que nada más que la bandera de Córdoba es Amarillo Patito Verde Botella Enero Culiao Eso me enseñaron Eso es el básico Me enseñaron de chiquito Que la bandera de Córdoba era así Pero no sé mucho Bueno, pará ¿Tu padre? Mi padre era de Córdoba Era de Córdoba Pero no tenía acento cordobés No Bueno, se había venido joven Estaba portenizado Claro, sí Es que uno viene acá, viste Venía acá y ya los dos días estaba hablando en portenio Y les paso también a mis amigos portenios que van a Córdoba y hablan cordobés Nos quieren mucho a los portenios, ¿no? Sí, nos tienen mucho amor, les aprecio seguramente Nosotros, a los portenios, si los queremos Sí Sí, yo tengo muchos amigos acá, claro Son maravillosos Bueno, es como el típico que tengo un amigo judío Tengo un amigo porteño Tengo un amigo porteño Tengo un amigo porteño que es muy piola Un copao Sí Yo tengo amigos, un montón de amigos Bueno, en fin, te agradecemos mucho Sí, la verdad Mucha suerte con la película Bueno, muchas gracias Y esperemos que la gente se acerque al cine, ¿no? Sí Por favor, estamos todos por la misma Bueno, gracias Suerte, un saludo Inés Mario Barrio Nuevo como el jugador de Huracán Como el de Astronómicos Vamos a esta hermosa tanda Sin subtítulos Nunca entendiste tanto de cine como obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!